así luce el mercado nuevo de san francisco de macorris así luce el mercado a ley de dos días para el nuevo año 2024 si no te has suscrito mi canal hazlo ya suscríbete a mi canal dale me gusta el vídeo dale like dale a la campanita dale a la campanita para que se lleguen esta y otras notificaciones de todo lo que acontece aquí en san francisco de macorris en este mi canal tu canal y el canal de todos burgos music de orienta este es el canal que llegó para pegarse y se pegó cuánta gente tengo yo en toda la república dominicana cuántas gentes cuánta gente tengo yo a nivel internacional gracias al apoyo incondicional de todos y cada uno de ustedes observen observen la avenida libertad vigente la avenida libertad por aquí por la por la salomá oreña bastante congestionada de vehículos observen cómo está la salomá oreña en este momento recuerdo mi gente que llegamos gracias y a nombre de super colmado el guarano el guarano de todo en navidad el guarano ahora y navidad diciembre con los mejores precios el guarano en la malena del cigual cuando vaya para el guarano cuando vaya para guineal para esa parte alta y disfrute del ambiente que tiene el guarano para ustedes y además la carne la carne de red que necesitan ustedes y la de cerdo que necesitan en esta navidad para el año nuevo busquen el guarano el guarano está en la malena del cigual nelson nelson en la administración del guarano y llegamos gracias y al hombre de francisco paulino aspirante candidato a regidor para san francisco de macorís francisco paulino a regidor para san francisco de macorís por honesto y por capaz y por trabajador francisco paulino regidor este es el canal que te orienta burgos music te orienta estamos en la proximidad desde el yoma super centro en la proximidad desde el yoma del yoma super centro en san francisco de macorís esas son las edificaciones desde el yoma las edificaciones del yoma y esa es la edificación del centro comercial billar en san francisco de macorís este es el canal que te orienta burgos music te orienta el canal que llegó para para pegarse y se pegó burgos music te orienta llevando a ustedes imágenes en vivo imágenes de san francisco de macorís en este momento en el día de hoy 30 de diciembre estamos a ley de dos días para recibir el año nuevo 2024 si no te has suscrito a mi canal hazlo ya suscríbete a mi canal suscríbete a mi canal para que esté conmigo siempre burgos music te orienta mi canal tu canal y el canal de todos vamos a llevar a ustedes imágenes apreciada apreciativa verdad para que ustedes puedan observar como está en este momento san francisco de macorís en la proximidad desde el centro comercial billar en san francisco de macorís eso está en la calle manuel maría castillo de esta ciudad de san francisco de macorís recuerden que estamos en la tercera capital de la república dominicana así luce esta calle que es la calle que le pasa por la parte de atrás al yoma super centro si no te has suscrito a mi canal hazlo ya suscríbete suscríbete a mi canal para que esté conmigo siempre burgos music te orienta mi canal tu canal y el canal de todos saludo especial para leo leo payano saludo especial para leo payano en la en santa helena de jaya o sea los familiares de leo payano se encuentran en santa helena de jaya y un saludo especial para leo payano en santa helena de jaya saludo especial para leo payano en santa helena de jaya donde quiera que esté charles zona digital este canal es tuyo charles zona digital este es el canal que te orienta burgos music te orienta en vista panorámica desde la ciudad de san francisco de macorís esta es la manuel maría castillo de la ciudad de san francisco de macorís de la ciudad de san francisco de macorís y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!